Estados Unidos señala a Colombia de ser uno de los países que Rusia usa para desinformar en América Latina. Según el Departamento de Estado, el objetivo de los rusos es blanquear su propaganda y desinformación a través de medios de comunicación locales. En septiembre, este diario denunció que mediante medios estatales colombianos se estaba divulgando contenidos censurados en otros países. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden acusó a Rusia de emprender una campaña de desinformación en toda América Latina para socavar el apoyo a Ucrania y propagar animadversión hacia Estados Unidos y la OTAN. Actualmente el gobierno ruso financia una campaña de desinformación en toda América Latina, afirma el Departamento de Estado. Se trata de una campaña de manipulación de información diseñada para explotar suresticiamente la apertura del entorno informativo en la región gracias a contactos con medios en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, México, Venezuela, Brasil, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, entre otros países, añade. En septiembre pasado, el colombiano denunció la divulgación de contenidos en medios estatales como Señal Colombia y Canal Institucional de Rusia Today, una controvertida plataforma de noticias financiada por el gobierno ruso. El año pasado, en medio de la guerra ante Rusia y Ucrania, la Unión Europea y luego el portal de video YouTube vetó los contenidos de RT por favorecer la manipulación sistemática y la desinformación por parte del Kremlin. Incluso llegó a considerar el canal como una herramienta operativa en su agresión a Ucrania. Pese a semejante antecedentes, los contenidos de RT se retransmiten por canales públicos colombianos y figuran en sus parrillas de contenido. La emisión de contenidos de RT no es nueva ni corresponde exclusivamente a este gobierno, pues desde tiempo atrás, 2015, RTBC ha liderado alianzas informativas con otras plataformas. Lo llamativo es que nuevamente se estén retomando los contenidos, o que no haya sido objeto de un examen como el que llevó a cabo en la Unión Europea o YouTube. Lo anterior es medio de las ambigüedades del propio Petro a la hora de condenar la invasión rusa. El objetivo último del Kremlin es, según Washington, blanquear su propaganda y desinformación a través de los medios locales de manera que parezca consistente para las audiencias latinoamericanas, con el fin de socavar el apoyo a Ucrania y propagar sentimientos contra Estados Unidos y anti-OTAN. La campaña corre a cargo de la Agencia de Diseño Social , el Instituto para el Desarrollo de Internet y Estructura, que se coordinan para promover los intereses estratégicos de Rusia, mediante la cooptación abierta y encubierta de medios de comunicación locales y de influencers, el Departamento de Estado, las tachas de empresas de influencia por encargo. Estados Unidos dan nombres de implicados, Ilja Gamblechide y Andrei Perna, ambos directivos de la SDA, el director general de estructura Nikolai Tupikin y el periodista prokermin Oleg Yashinsky. Según el gobierno de Biden, proceden así. Organizan un equipo de redacción en un país latinoamericano, muy probablemente en Chile, integrado por periodistas y líderes de opinión de varios estados, y le envían contenido creado en Rusia para que lo revisen, editen y publiquen en los medios de comunicación locales. Rusia cuenta a sí mismo con traductores con sede en Moscú que dominan el español, y utilizan a menudo alias para ocultar sus verdaderas identidades y garantizar que la información se blanquee y sostiene. Las operaciones de la red se realizan, principalmente en concierto con los medios en español, Prevenza y El Ciudadano. Pero el grupo dispone de más recursos mediáticos para amplificar aún más la información, añade. Washington asegura que los temas se desarrollan conjuntamente con el gobierno ruso y bajo su dirección, para intentar convencer a las audiencias latinoamericanas de que la guerra de Rusia contra Ucrania es justa, y de que pueden unirse a Rusia para derrotar al neocolonialismo. Además, existen esfuerzos coordinados entre las embajadas rusas en América Latina y los medios de comunicación financiados por el Estado para aumentar los mensajes a favor del Tremnik y difundir narrativas anti estadounidenses, sostiene Washington. También se intenta, dicen, conectar la prensa estatal rusa, los medios de comunicación y radios locales y las embajadas de terceros países en la región, favorables a Moscú. Según la evaluación anual de amenazas mundiales elaborada por las agencias de inteligencia de Estados Unidos, los rusos se esfuerzan por ocultar cada vez más su mano, blanqueando sus mensajes, a través de un vasto ecosistema de sitios web proxy rusos, que permite conectarse de forma inmediata a individuos y organizaciones que parecen fuentes de noticias independientes. Según este informe, Moscú disemina historias originales o amplifica el discurso popular o divisivo preexistente. ¡Gracias!